Se trató la iniciativa que había presentado el Intendente Roiniquis. Lo presentamos con bastante tiempo de anticipación. Hacía mucho tiempo que no se presentaba con tanto tiempo de anticipación. Porque, como bien lo dijiste, es la que origina el camino o la que inicia el camino. Porque esta ordenanza es la que tenemos en cuenta para calcular los recursos, para elaborar el presupuesto, que tiene que estar presentado, de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica, para el día 31 de octubre de cada año. Nosotros también ya hemos presentado el proyecto de presupuesto para el año 2025, la semana pasada, el día viernes, por la mañana. Y ha ingresado ya al Consejo prácticamente con casi unos 7 o 8 días de anticipación. La ordenanza tributaria impositiva nos interesa resaltar que, en primer lugar, fue confeccionada, algo que a nosotros nos transmite mucho orgullo, por los dichos y por lo que han transmitido cada una de las entidades, en forma conjunta, en discusiones que veníamos realizando desde el mes de marzo, con las distintas entidades que agrupa a todos los comercios, los servicios y la industria acá en la ciudad. Un compromiso que había asumido el Intendente Roiniquis, de reconocer y entender las necesidades de cada sector, no solamente el comercial, así lo estamos haciendo en todas las actividades que llevamos adelante, interpretamos o tratamos de interpretar las necesidades de cada uno de los sectores, y se trata de traducir en hechos concretos en la gestión. Una gestión que, por otro lado, me interesa resaltar, la prioridad para el Intendente es ordenar el orden, y como siempre nos dice él a nosotros, dejar ordenado esto para que el que venga atrás mío, dice él, no sufra lo que hemos tenido que padecer nosotros cuando asumimos el día 10 de diciembre del 2023. Orden, transparencia, austeridad, responsabilidad, esos son los conceptos que permanentemente el Intendente transmite a todos nosotros que tiene que ser el camino de la gestión. Teniendo en cuenta todo esto, fue que se realizaron todas estas reuniones previas, se consensuó un proyecto que fue presentado, que lo tratamos, lo vimos inclusive con los concejales de Juntos por el Cambio, antes de presentarlo, y luego terminó una presentación a la que nosotros llamamos, interpretamos, y numéricamente así está, una reducción muy importante y que hace mucho tiempo no se daba en la ciudad de resistencia en todos los tributos. Por supuesto que hay en algunos tributos que probablemente la incidencia de la reducción sea mayor y en otras menor, pero en general todo es reducción. No es cierto lo que dice la oposición con cartelitos y con pancartas de un nuevo impuestazo, esto no es real. No es real desde el punto de vista que lo que se hizo, si separamos a los tributos en dos, en los que están destinados al ciudadano en general, como son impuestos inmobiliarios, tasas de servicio, patente, y lo que está destinado al sector comercial, industrial, de servicios que son las TRIX, o lo que normalmente todo el mundo conoce como industria y comercio, que se calculan sobre los ingresos, las ventas, donde tienen un ajuste automático, el valor monetario se ajusta automáticamente porque vos este año vendés 100, el año que viene vendés 1000 y en unidades a lo mejor es lo mismo, se ajustó por inflación automáticamente, y eso no es un aumento de impuestos. Bueno, ¿por qué dije esto? Porque lo que hicimos con la otra parte, la de inmobiliario, tasas de servicio, patente, fue actualizar en un 75% los valores del año 2024 para el 2025. Eso es tasa de servicio inmobiliario. Inmobiliario, tasa de servicio y patente. Patente creo que aumentó un poquito más. No, nosotros decimos 75, yo tengo unos números acá, unos ejemplos numéricos, lo voy a transmitir para que quede bien en claro cómo es el tema este. Nosotros decimos 75%, Pedro, ¿por qué un promedio? Ah, bien, bien. Hay gente que tiene el 80 y pico o el 90 y hay gente que tiene el 30%. Los que mayor porcentaje tienen son los de mayor poder adquisitivo, porque viste que estos tributos se calculan por zona, a zona 1, 2, 3, 4, 5, donde la zona 1 es la más cara, a la zona 5 es la más barata, en términos económicos. Si voto más de cada zona, va a ver que en algunos casos es un 30%, un 20%, en otros es un 80 y pico o un 90. Promedio para nosotros 75%. ¿Y por qué decimos reducción? Porque estamos partiendo de una base negativa. Estamos partiendo de, si querés, 80, de menos 20, de menos 40. La inflación de este año, proyectada por la mayoría de las consultoras nacionales, inclusive reconocida por el propio gobierno nacional, van a estar en el orden de los 120%. Sí. A 75 promedio, impuestazo. Sí, hay una reducción. Impuestazo. Bien. Pero la reducción no se termina ahí, porque había beneficios que venían, es cierto, como por ejemplo, el 10% que tenía el buen contribuyente. Tenemos ahí unas plaquitas. Correcto. Sí. El 10% que tenía el buen contribuyente, ahora pasa a ser un 20%. O sea, aquel que tiene pagado los años anteriores, de una sola vez. No, de una sola vez no, que tiene al día. Ah, bien. Vos, al 31 de diciembre, el 20, 24, tenés al día tus impuestos. Sí. En forma automática, vos tenés un descuento. Antes eras del 10, ahora es del 20% en la boleta que te va a llegar tanto. De patente, de inmobiliario o de tasa y servicio. Perfecto. O sea, hay un 10% más. Más. Además, a esto debemos agregarle que quien decide porque le conviene, hay un montón de motivos por los cuales muchos pagan por anticipado, y si deciden hacer el pago anual anticipado, antes tenían un 10, que se sumaba al 10 anterior. Sí. Ahora lo llevamos al 20. Es decir, que si vos decidís pagar en forma anual anticipada tus tributos, y sos buen contribuyente, en febrero, por ejemplo, todo el año, y sos buen contribuyente, tenés un 40% de impuestos. Con lo cual, ese 75 promedio se diluye. Pero a esto hay que agregarle algo más. En las boletas de impuesto inmobiliario, tasa y servicio, y patentes, hay un rubro que es el fondo de infraestructura. Sí. Que está destinado a las obras públicas. Ese fondo se va creando para hacer arreglo de obra pública. Eso, antes, era del 8%. La gestión anterior, en el famoso impestuazo aquel, ¿Te acuerdas que hubo una medida cautelar, amparo y qué sé yo? Ellos lo llevaron al 12%. ¿Y se estaba pagando el 12? Bueno, nosotros ahora lo bajamos al 8 de nuevo. Es decir, que del fondo de infraestructura, tenés una reducción de un 50%. Entonces, todo este combo de reducciones, o de ajustes favorables, algo que quiero resaltar acá. ¿Por qué hicimos esto? Porque el Intendente decía, establezcamos un sistema de premios y castigos. Hay que premiar al contribuyente que cumple, al cumplidor, y tendrá un castigo en forma indirecta, ¿no es cierto?, porque no tiene beneficios, el que no cumple. Parece fantástico, ¿no es cierto? Bien. Bien. Todo esto que fue un compromiso de campaña de Roy, se cumplió y se tradujo en esta ordenanza, o en esta iniciativa. Hoy ya ordenanza porque fue sancionada. Con lo cual, no es cierto que hay impuestazo. Si vamos a la parte del comercio, del sector comercial, la alícuota general, que era del 3,5 por mil sobre las ventas, la redujimos al 2,5 por mil. Eso es... Industria y comercio. Industria y comercio. Lo que pagan los comerciantes. Sí, 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 lo pagamos nosotros también. Nosotros también lo pagamos. Correcto. Bien. Imaginate que del 3,5 por mil al 2,5 por mil, tenés más de un 30% de descuento, un 30 y pico. Pero además, si vos sos buen contribuyente porque sos cumplidor y presentás una nota ahora antes del 31 de diciembre solicitando el beneficio de buen contribuyente, tenés un beneficio adicional de un 10% más. Con lo cual, la alícuota del 3,5 baja al 2,5. Perdón, del 2,5 baja al 2,25 por ciento por mil. Con lo cual, casi casi estamos cerca a un 40% de la reducción. ¿Esto por qué lo planteamos? Primero, porque era algo que solicitaba el sector comercial, era una necesidad. Segundo, porque en la medida en que ayudemos, convengamos que estamos ayudando, no a los que tienen, como dicen, la oposición, a los que menos tienen estamos ayudando. Estamos ayudando a los monotributistas, a los pequeños comerciantes, pequeños contribuyentes, que le damos un poco más de respiro para que también puedan tener una mayor rentabilidad o puedan ganar algo como para subsistir. Porque la verdad que están subsistiendo. Y que por otro lado, teóricamente, tendría que reducir el precio de venta y beneficia a toda la comunidad. Lógicamente. Bien. Ese es el razonamiento que nos llevó a plantear todas estas reducciones que se están viendo en cada una de las placas. Perfecto. Dentro de estos casi 11 meses de gestión que tienen en la municipalidad, el otro día estuvo Roy acá, estuvo conversando, me dice, no puedo salir a la calle porque estoy tratando de ordenar y de ver cada uno de los temas para que una vez que podamos ya arranquemos con todo. Pero me decía que en todo este tiempo no solamente pudieron ordenar y ver lo que se debía, que era muchísimo, sino que también pudieron hacer un ahorro con el cual compraron maquinaria, compraron una serie de cuestiones que eran necesarias para el municipio. Sí, sí, por supuesto. Antes de responderte esta pregunta e irnos del tema, ¿me permitís que yo te lea cómo quedan algunos impuestos? ¿Cómo van a recibir los contribuyentes? Esto se va a recibir en febrero. Es febrero, en enero, febrero o marzo, depende del tributo que se trate. Pero fíjate vos, por ejemplo, un contribuyente en Avenida Paraguay entre el 200 y 300, pleno centro de la ciudad. Zona 1, lo más caro. Esta persona pagaba, o pagó este año por tasas de servicio, 6.800 pesos bimestralmente. Con el incremento de la actualización se iría a 11.496. Es decir que va a pagar bimestralmente 4.600 pesos más. Significa un 67%. Sí, pero fíjate algo más, un detalle. Supongamos que fuera buen contribuyente. Va a pagar 9.200 pesos. Es decir que tiene un incremento del 35 nada más. Pero te agrego otra. Si pasa el pago anual anticipado, va a pagar 7.038 pesos contra 6.882 que pagó este año. 2%. Inflación anual, 124. 2%. Esto es impuestazo. Patentes que hoy me consultabas. Patentes. Fíjate. Año, una Jailu 4x4. Nueva, modelo 2024. Pagó por el año 2024 14.680 pesos bimestralmente. Va a pagar en el 2025 28.290. Es decir que tiene un incremento de 13.600 pesos. Estamos hablando de una Jailu, modelo 24. 93% aumento, como bien dijiste hoy. Por eso hablamos de promedio. Fíjate. Si él es buen contribuyente, va a pagar en realidad un 55% más. Va a pagar 8.014 más nada más. Y si además el pago anual anticipado, solamente va a pagar 2.076 pesos más. Es decir que va a tener un 14% de incremento. Claro, es necesario explicar esto porque uno escucha los números en porcentajes y a pesar de que la inflación, tal cual lo dice el contador Ricardo Roffé, está proyectada a un 124% anual, uno escucha 70, 80%, 100% y en el global es mucho. Ahora, desagregado, como lo está haciendo, de tener la posibilidad de estar al día, de pagar de una sola vez los beneficios son muchos. Así es. Por eso, yo quiero reiterar objetivo fundamental, premisa fundamental nuestra, orden imperativa del intendente, premios y castigos. Los cumplidores tengan la plena certeza de que van a recibir beneficios, que van a aminorar el impacto en el bolsillo de cada uno. Pero vuelvo ahora a lo otro, no quiero que creas que quise viernes. Quería, antes de terminar el tema, que quede bien claro, numéricamente, porque estas son boletas que van a llegar el año que viene de esta manera. El orden para nosotros, como bien dijiste, fundamental, nosotros el orden, más que el orden, que lo empezamos a tener, por supuesto, y hoy somos otra municipalidad a cuando asumimos, lo más importante era austeridad y gastar en lo que se debe y en lo que no se debe no. Esa era la premisa, esa era la instrucción recibida. Esto nos permitió los dos primeros meses realmente pasarlas mal, porque lo pasamos mal, apenas juntábamos para pagar los sueldos, nos embargaban todas las cuentas y todo el endeudamiento que nos venía ajeno. Pero a partir del mes de febrero, marzo, como lo hemos manejado con toda la austeridad que requería la situación, nos permitió ir generando excedentes para dar cumplimiento a una obligación fundamental del municipio que es la de dar los servicios a toda la comunidad. Se hizo un plan de bacheo, creo que no tiene antecedentes en nuestra ciudad, el plan de bacheo, el uno que le llamamos nosotros, el dos, el microcentro, luego el macrocentro, en dos convenios, primero el uno, después el dos, que se firmaron con vialidad provincial, en un esfuerzo conjunto que se realizó con el gobernador Esdero, que para mejorar la calidad de vida, como nosotros siempre decimos lo del resistenciano, de mejorar las calles que eran intransitables, esto nos costó 6.000 millones de pesos, lo que estamos pagando, al municipio. Luego, un convenio 3 que se firmó con vialidad provincial para el enripiado, de más de 1.000 cuadras, estamos cerca del 50, del 60% ya, de enripiado, y ahí tenemos casi otros 3.000 millones, nosotros a fin de año vamos a terminar de cancelar los tres convenios en una cifra cercana a 9.000 millones de pesos. El intendente quería que el servicio de recolección de residuos sea realizado por el municipio, con bienes propios del municipio y con personal del municipio, entonces se compraron 16 camiones compactadores, se rescindió el contrato con la empresa que tenía tercerizado el servicio de recolección y se está realizando la recolección de residuos, seguramente que falta mejorar, no tengo duda, pero me parece que ha cambiado la ciudad en cuanto a ese ítem también, con personal del municipio, ahora llamamos a licitación, ya se hizo la apertura de sobre de 10 camiones más compactadores, con lo cual vamos a tener los 26 nuevos que estos 10 nos entregan en los próximos 30 días, más 2 que había que estaban en desuso, estaban tirados ahí en el municipio que los pusimos en condiciones, se lo arreglaron, vamos a tener en los próximos 30 o 40 días 28 camiones en la calle. ¿Con eso cubren las necesidades? Sí, en principio sí, la ciudad cada vez crece más, seguramente que el año que viene compraremos algunos otros camiones más, iremos mejorando en la medida que el servicio lo requiera, así será. fíjate que nosotros compramos te diría que casi en 12 meses, con 12 meses del pago del servicio compramos todos los camiones, un negocio redondo y estamos invirtiendo el dinero del contribuyente de resistencia en bienes que son que le van a quedar a la municipalidad. Al municipio, por supuesto. Te decía, compramos 300 contenedores donde se han distribuido en cada barrio para mejorar el servicio de recolección, se han comprado equipamiento de computadoras, como 200 computadoras para mejorar el servicio, se acaba de terminar, inauguramos ayer la nueva sede del centro de emisión de carnet de conductor, el inmueble que la verdad que está espectacular, un servicio para mejorar también la calidad del servicio al contribuyente, mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, va a haber un mejor lugar para estacionamiento de quien quiere ir a hacer el trámite porque va a disponer de mejores lugares para estacionar. Se está trabajando en definitiva en todos los aspectos que son primordiales, primero el empleado y después los servicios como el intendente lo había prometido en su primera conferencia de prensa ya por el 27 de diciembre. Así que bueno, estamos trabajando que tenga la plena seguridad el contribuyente del ciudadano de resistencia que lo que aporta se traduce en bienes que están hoy en la calle que se los ve. Me estaba olvidando 5 motorniveladoras se compraron, no había motorniveladoras para arreglar las calles, se compraron 2 retroexcavadoras, o sea, hicimos una inversión aproximada de casi 6 mil y pico de millones de pesos hasta ahora de equipamiento. Vamos a seguir se han comprado motos para el personal de tránsito. Ese es un tema que está todavía pendiente. Bueno, se acabamos de adjudicar ahora el sistema de estacionamiento medido. Ah, bien. Así que también se va a empezar a ordenar el tránsito porque ya vamos a tener el estacionamiento medido. ¿Cómo están con los con los gremios municipales? Es que el gremio de acuerdo, yo la verdad que tengo muy poco conocimiento del tema de las entidades gremiales, pero lo que conozco y sé es que están intervenidos porque hubo una denuncia en una elección anterior. El manejo con los trabajadores en general está bien, están actualizados los salarios. Bueno, nosotros, por supuesto, Pedro, nosotros sabemos, el intendente lo sabe perfectamente, cualquier salario que vale hoy es poco, todo aumento que vos des es poco, pero lo concreto es lo siguiente, nosotros hemos dado con el 5% ahora de octubre, noviembre, diciembre, cada mes, que son un 15, 70 y pico por ciento acumulado, más, todos los incrementos que dimos, todos al sueldo básico con lo cual suman antigüedad, beneficia a los jubilados, perciben las otras bonificaciones, llegan a un 149%. En el año. Contra una inflación del 124 proyectada, hemos mejorado el salario real de bolsillo del 25% del trabajador municipal. Y te doy un dato porque nos pusimos a estudiar el tema porque la oposición decía que no aumentábamos, la oposición en términos reales le redujo el 104% a los empleados municipales entre el año 22 y 23. y no estudiamos para más atrás porque iba a ser calamitoso. Entonces, mientras ellos lo bajaron en un 104% al salario, es decir, cuando nosotros asumimos, un trabajador ganaba cero pesos cuando en el primero de enero del 2022 ganaba 104 pesos. Esta es la verdad. bueno, nosotros insisto, creo, creemos, el intendente está convencido, no es suficiente en los incrementos que se han dado, pero es lo que podemos dar. Tenemos 10 meses en la gestión, 11 meses, convengamos que no se puede solucionar tampoco. Ahora, el compromiso está, lo vamos a seguir aumentando el salario y mejorando todo el... Otro dato te doy, Pedro. Cuando nosotros asumimos, de los 6 baños que tenía el municipio, uno estaba abierto y por ahí no andaba. Los otros 5 estaban cerrados porque no funcionaban, destruidos. Claro. En esas condiciones trabajaba el empleado municipal. Todo esto lo hemos mejorado. Insisto, porque no quiero que la gente crea que uno falta, falta mucho, hay que mejorarle a la gente, la gente está mal, es cierto, lo reconocemos, lo entendemos, pero bueno, como decía Hugo hace un rato, yo lo estuve escuchando una partecita, la Nación no te manda un mango. Claro, el escenario es tremendo. Es malo y así todo, nosotros hemos tenido una respuesta muy buena por parte del contribuyente, han pagado sus tributos, nos permitió recaudar mejor de lo que se venía recaudando años anteriores. Sí, mejoraron eso. Sí, en cantidad de gente que paga infernal, impresionante. En términos nominales no, porque la inflación te come todo, hubo inflación importante este año, pero lo concreto es que mayor cantidad de gente empezó a pagar sus tributos. es auspicioso eso. Es que nosotros creemos por la confianza que ha generado el intendente, el intendente ya es conocido por su administración, fue gobernador, la gente sabe de su austeridad en el manejo de los fondos, de su orden en el manejo de la cosa pública, yo creo que esto ha generado confianza en la gente, la gente confió en el intendente y eso nos permitió hacer estas inversiones de las que estábamos hablando recién. Ricardo, te agradezco mucho la visita, la presencia, estamos nosotros siempre a disposición de comunicar todo lo que hagan en la municipalidad, traemos también a la oposición porque es una manera de equilibrar la carga, de escuchar a todas las voces y de que después la audiencia saque las conclusiones. Sí, no, por supuesto, a ver, yo creo que la voz de la oposición es importantísima, si no, no viviríamos en democracia, me parece válido que no todos pensemos igual, es lógico que así fuera, yo hoy insiste, te decía antes de arrancar el programa con mi padre, no me pongo de acuerdo a ese, voy a pretender por ahí con alguien, ahora, yo creo que la discusión tiene que ser seria y honesta, efectivamente, y no hay que, yo creo que no hay que, a la gente no hay que utilizarla, mal utilizarla ni confundirla y menos en la situación de extrema gravedad económica que hoy pasa a la gente. Así es, así es. alarmar a la gente con cosas que no son ciertas me parece que no es lo válido. Después discutamos todo, no hay ningún problema. por supuesto.